Wow, esa es la palabra, fue algo mágico, tuvo de todo, fue la reacción de la gente en cuanto empezaron a escuchar la música de Garibaldi y fue así el, ah, la arena se caía y bailaron, les pedimos que hicieran pasos y aplaudieran y o sea, todo, todo increíble.